Pero que no se muera, porque... Hola. Te doy la bienvenida al desguace, soy la enfermera Graves, ayudante del Dr. Barrows. No te fíes del nombre del sitio, el doctor es un experto en heridas, amputaciones y traumatismos. Si necesitas estimulantes o unidades de sangre, avísame. ¿Qué puedes contarme de Relly? Pobre chica, no creí que sobreviviría a la primera noche que la trajeron aquí. El Dr. Barrows ha hecho lo que ha podido por mantenerla con vida. Además, ¿por qué se preocupa tanto el Dr. Barrows por los humanos? El doctor está convencido de que la clave para curar nuestra... ...apariencia se encierra en el cuerpo humano. Cuando trajeron aquí a Relly, surgió la oportunidad de probar esa teoría. ¿Estás experimentando con ella? ¡Qué retorcido! El objetivo primordial del Dr. Barrows es su salud y bienestar, eso te lo aseguro. Aún no ha completado ninguna de sus conclusiones, pero las pruebas que está realizando están resultando muy positivas. No debería contarte nada de esto. ¿Por qué no? ¿Qué es lo que intenta hacer exactamente el Dr.? ¿Puedes decírmelo? Está intentando hallar una cura, una manera de detener la transición necrófaga. Y quizá algún día hasta evitarla. Increíbles. ¿De veras crees que va a funcionar? Intentamos contener nuestra emoción, no solo porque no se sepa, sino porque los experimentos parecen prometedores. Por ahora no iré, es lo que te he dicho, a saber qué reacción habría si esto se supiera. ¿Qué? ¿Qué? ¿Dónde estoy? ¿Qué ha pasado? ¿Cuánto tiempo llevo inconsciente? No por mucho tiempo, afortunadamente. Claro. No me acuerdo de lo que estaba haciendo. Espera. ¡Oh, mierda! Mis hombres, mi equipo. ¿Qué les ha pasado? No creo que estés en condiciones de levantarte. Yo no hago las cosas de ese modo. ¿Sabes lo que pasaría con mi reputación si se sabe que la Riley de los Rangers de Riley ha sido ingresada en un hospital? He oído hablar de vosotros. Se ve que vais bien armados. Eres muy perspicaz. Tenemos armamento por un tubo, pero aún así nos hemos metido en unos líos muy gordos. No esperaba salir viva de allí. ¿Qué es eso de que necesitamos... ¿Eh? De que necesitamos ayuda. Cuéntamelo todo. Estábamos trazando un mapa de las ruinas de la ciudad, en la zona de Vernon Square, cuando nos asaltó una banda de supermutantes. Normalmente no son ningún problema, pero ese grupo era más grande de lo habitual. Nos abrimos paso hasta el hospital Orlé de O'Hou para acobijarnos. Déjame adivinar. ¿Más supermutantes ahí dentro? Eso es. Cada vez aparecían más cabronazos de esos. Nos abrimos paso hasta el tejado y hallamos un camino al edificio de al lado, el Hotel Statesman. Los supermutantes estaban como locos, como si olieran sangre. Nos siguieron. Una vez en el hotel solo se puede ir hacia arriba. Mala jugada, supongo. Muy mala. Pero no tuvimos elección. Por el camino perdimos a Teo, uno de mis hombres. No pudimos recoger su estuche de municiones. No dejaban de acosarnos. Cuando ya casi estábamos secos de munición, alcanzamos el tejado del Statesman. ¿Pusiste algún tipo de trampas o de minas? Pues de hecho sí que colocamos un buen puñado. No sé cuántas habrán explotado ya. Al escapar con mi sigilante, a punto estuve de pisar una o dos. Pensándolo bien, he salido viva de allí por los pelos. Has estado en coma. Es posible que los Rangers ya estén muertos. ¿Qué necesitabas de mí? Trae a los Rangers a casa, por favor. Es todo lo que quiero. No me importa cómo lo hagas. Está bien, lo haré. Me tenías en vilo, con la esperanza de que dijeras eso. No estaba segura de tu respuesta. Solo te pido que te des prisa. No sé cuánto tiempo más podrán resistir allí arriba. También te recomiendo que intentes buscar el cuerpo de uno de mis hombres, Teo. Llevaba gran parte de nuestras municiones. Deja que meta el código de la caja de municiones y algunas indicaciones en el Pip-Boy. ¿Se te ocurre algo que me ayuda a llegar allí con vida? Tenemos un cuartel general no muy lejos de aquí. Si consigues llegar, tráete todo lo que pilles dentro. Solo tienes que meter el código RIGHLY0247 en la puerta. Tenemos munición, suministros, de todo. Ok. ¿Qué puedes contarme de Vernon Square? Si no necesitara tu ayuda, te diría que no te pasaras por allí. Está repleto de supermutantes. No sé por qué. Batcher, el médico de nuestro equipo, siempre ha tenido la sospecha de que hay algo en la zona que están buscando o que les atrae. El único sitio que puede que esté peor es el National Mall. ¿Cómo llega allí desde el inframundo? Dirígete por los túneles del metro hacia el norte, hasta la estación central de metro. Busca luego los túneles hacia la estación Dupont Circle. Sal en la estación Dupont Circle. En lo que llamamos las alcantarillas secas. Y al final llegarás al hospital Lady of Hope. ¿Hay noticias buenas sobre la zona? No muchas, me temo. Espera, así. Puede que encuentres suministros en el hospital. De camino al techo nos fijamos que había unos almacenes, pero no hubo tiempo de saquearlos. Deja que te pregunte otra cosa. Vale, adelante. ¿Cómo pasó todo esto, Riley? Estábamos trazando un mapa de las ruinas de la ciudad, en la zona de Vernon Square, cuando nos asaltó una banda de supermutantes. Normalmente no son ningún problema, pero ese grupo era más grande de lo habitual. Nos abrimos paso hasta el hospital Orleida o Hope para cobijarnos. Al final, se desencadenó la lucha en el hotel Statesman y nos retiramos al tejado. Dejé allí a mis chicos y traté de escabullirme en busca de ayuda, pero una patrulla de mutantes me atrapó. Eso es lo último que recuerdo. Háblame más sobre los Rangers de Riley. Somos cinco. No, espera, cuatro. Casi se me olvida que perdimos a Teo. Pobre diablo. Aparte de mí, por supuesto, están Brick, nuestra especialista en armas pesadas, Batcher, nuestro médico, y Donovan, el técnico. Todos llevan años conmigo. Le confiaría mi vida a cualquiera de ellos. Vale, voy al baño. Ahora vuelvo. Gracias. 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 ¿Cómo sé que siguen con vida? Antes de irme, les ordené que pidieran ayuda por radio. Con suerte la oirás cuando te acerques a su posición. ¿Dónde está el cuerpo de Teo? Le perdimos en una de las escaleras del segundo piso del hotel Statesman. Sí, total. Así lo consigue. Pero uno de los mutis nos tiró una granada de fragmentación. Le hizo pedazos. En su cajón de municiones hay toneladas de cartuchos. Si llegas hasta él, tráete tantos como puedas. Vale. Cuídate. Esas ruinas son muy jodidas. Vale, pero sigue diciendo lo mismo. A ver. Me alegro de verte. Sí, está bloqueado. Y sí, veo que no le quitas ojo. ¿Qué? ¿Sí? Vámonos. Podría pasarte a ti, ¿sabes? ¿Por qué? Debes de ser tú quien parte el pasaje. ¿Problemas de audición? ¿Os enteráis de lo que dicen en la otra punta de la habitación? Prueba que el tífice te demuestra. ¿Pasa que el tífice te demuestra? ¿Para? 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 Ah bueno. Ah, overre. Sigo diciendo lo mismo Podríamos vender todas las armas Y quedarnos Solo Muy divertido Tenemos un super mutante Que es prácticamente inmortal Un arma que hace Más daño del que debería Pero es que le pego un tiro Y se muere Se hace chocapique el hijo de puta Es que nos da igual Es que Entonces lo cogemos y le decimos Tú Toma por culo Y ya está Vamos a hacer eso Nos vamos a quedar solo Con Con la Tesla Venga Hazlo Hazlo Aquí te espero Es que tiene toda la mina Como que Toda la pinta De que va a haber minas Vas a explotar Vas a explotar Vas a explotar ¿Explotas? ¿Explotas o no explotas? Not this Agua Vale 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 Choperretes Choperretes Lanzamos Lanzamos eso Vale 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 ¿What? Debemos medir nuestros pasos En cualquier momento Nos vamos a comer una mina Eso es cierto Porque estamos teniendo una potra ahora Que no nos hacemos a la idea Que puto susto Más Dao Hola ¿Qué necesitas? A cada cual Peor Es que era Hermano Es que con este arma Te da igual No, pero es que cuando se te rompa Cuando se me vaya rompiendo No te preocupes Que yo la reparo Cuando se me vaya rompiendo Dos horquillas Vámonos Oh oh He fallado He fallado He fallado Uh uh He fallado Esa nota la has visto venir, eh Hostia Eh... Yo sigo pa'lante, eh Pero... Sin tener muy claro Hacia dónde ¿Vale? Ah, pues da la casualidad de que yo aquí también Ah, no Perdón ¿Pero por qué has aparecido aquí? Pero por... Pero por qué... ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? Vale Vale No, esta era aquí dentro ¿No? No, esta era aquí dentro ¿Qué ha sido eso? No, esta era aquí dentro ¿Qué ha sido eso? Y encima fallo. Espada. Si es que no, no, no me han casi ni golpeado. Es que no es ni medio normal. ¿Se ha perdido o se ha recuperado? Se ha perdido. Vale. Un ruido. Se ha perdido. Un ruido. Un tesoro de morir. Muy bien. ¿Quién es? Te he encontrado. Muy bien. ¿Quién es el siguiente? Más o menos. Ten en cuenta el presente. ¿Quién es el siguiente? ¿Quién es el siguiente? Vale. Ahí... ¡Arre! ¡Arre! ¡Ahhh! 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 Olí Esperate Vale En esta planta no es Sobre 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No! 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 ¡No ha sido demasiado fácil! Mi cuerpo me lo está pidiendo. Cierra la porra. Misión cumplida. ¿Cómo llevo el cuerpo? En peores condiciones he luchado, la verdad. ¿Cómo llevo el cuerpo?